La semilla de la discordia ya se había sembrado hace mucho tiempo al interior del CENTAC. Era cuestión de esperar para ver cómo los agentes comenzaban a matarse entre ellos. Pero en ese momento yo no lo sabía. Y sin darme cuenta, me metí en ese fuego cruzado. ¡Nacho! ¡Nacho, no le vayas a hacer nada a Teresita! ¡Ten que ir, hermano! ¡Está bien, por favor, por favor, por favor! ¡Nacho! ¡Eh, espérate! ¡Espérate un momentico, N... ¿Oíste? ¿Qué? Mira. ¿Qué, Nacho? ¿Quiere vengar la muerte de David? ¡Ah! Me cansa. ¿Y eso cómo va a ser? Es con el mansito de la DEA. ¿Voy a estar Richard Cabrera? ¿Sí te acordás? Que no se va de México hasta que lo quiebre. ¿Sí? ¿Sí? Para mí, esto es una verdadera idea, ¿sabes? El hombre está buscando a nosotros. En este momento es demasiado arriesgado. Entonces, vaya, vaya usted y hable con Nacho. ¿Cierto? Porque es que cuando él se le mete algo en la cabeza, usted sabe cómo se pone. Ya está hablando con la embajada americana para saber si el mansito anda por aquí. Hágale. Señorita, ¿qué tal? Eh, disculpe, ¿habrá posibilidad de hablar con algún agente de la DEA? Es que tengo información de que hay un narcotraficante que está en México. No cuelgue, por favor. Ya lo comunico. Señor procurador. Muchas gracias por atendernos. Es un placer. El placer es mío. Pues el embajador me informó del operativo en Las Bahamas. Fue exitoso. La incautación de un cargamento de droga muy grande. Gracias, gracias. Ha sido un gran trabajo. Pero usted debe saber que todavía falta mucho por hacer para atrapar a estos delincuentes. Por supuesto que sí, pero cuéntame, ¿en qué le puedo servir? Nuestras investigaciones dieron con una avioneta que aterrizó en Cancún. Vimos que se trata de uno de los hombres que se nos escapó en Las Bahamas. ¿Y quién es él? Nacho Montero, mexicano. Por eso necesitamos de su ayuda y de la colaboración de la Policía Federal para revisar la zona. Bueno, voy a hacer las llamadas pertinentes, pero déjeme decirle que no tenemos los recursos de los Estados Unidos para este tipo de operaciones. No se preocupen. Entendemos perfectamente. Estamos muy agradecidos. Muy bien. Necesitamos cuadrar el viaje para Cancún esta misma tarde. ¿Bueno? Busco a la agente Cabrera. Estoy hablando con la DEA. ¿Sí? ¿Qué necesita? Gracias. Adiós. Es que, mire, tengo información acerca de una avioneta que encontramos en Cancún. Un momento, por favor. Richard, es importante que tome esta llamada. Eso. Bueno. Bueno. Cabrera estaba cerca. Ya solo era cuestión de encontrarla. ¿Colgaron? ¿Quién era? Un hombre. Dijo que tenía información sobre la avioneta que encontraron en Cancún. Necesito saber de dónde provino esa llamada. Soy procurador. Vamos al fondo. Comunicaciones. Comedrano. Necesito que rastreen el origen de la llamada que me acaban de pasar. ¿Y cómo te sientes, hijo? Ah, bueno, no durmí en toda la noche. Terrible. ¿Le duele? Los analgésicos no le hicieron efecto. No, pues, yo me siento mejor también. Eh, lo que pasa es que la herida me duele cabrón. ¿Quieres agua? Sí. Buenos días. Buenos días. Por favor, me comunica con la habitación de la agente Fernández. ¿Yo Fernández? Sí, yo Fernández. Ok. ¿La agente Fernández hizo check-out ayer en la noche? ¿Dejó algún mensaje? No, señora. Me parece muy bien. Después de todos los problemas que le ha causado a su papá, lo mínimo que puede hacer. Agente Farley, muchísimas gracias por lo que está haciendo. Él está dispuesto a enmendar todos sus errores. Es perfecto para la reunión en Nueva York. Thompson, we gotta go. ¿Era Fernández? We have a problem. What? Joe's not here and I have no idea where he is. La línea donde se hizo la llamada está en nombre del señor Jerónimo Montero. ¿Pero? Conozco un coronel retirado, Jerónimo Montero. ¿A qué se dedica? Es un hombre con bastante dinero, muchos contactos. Fue agregado en los Estados Unidos. El coronel es un hombre de la alta sociedad mexicana. Yo no creo mucho en las coincidencias. Así que deberíamos ir a conocer a este coronel. Esto es un secuestro. ¿Se están dando una idea del problema en el que se están metiendo? Para nada, don Jerónimo. Esto no es ningún secuestro. Esto es su hijo volviendo a su hogar. Aquí nadie le va a tocar un pelo a usted ni a usted. ¿Ok? Entonces, tranquilo. Ya nos vamos. ¿No le dijo Nacho que nos íbamos en un ratito? Me lo dijo ayer y no se ha ido. Y no solo eso, se robó mi coche. Ey, Nacho, no se ha robado ningún coche ni nada. ¿Tú qué vas a decir? Si te juntas con él, seguramente eres un ladrón. Maldita la hora que se hizo llamar mi hijo. Bueno, ya, don. Ya, déjame gritar como una loca. Que no le va a servir de nada. Hasta que Nacho no llegue, nos podemos ir. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te voy a partir la boca esa que tiene que ir bien grande y de segundo te voy a amarrar para que... ¡No! No. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. No le vamos a dar gusto al señor, ¿verdad? Ok, María Edy. Don Jerónimo, le pido por favor paciencia. Como le dije, ya estamos próximos a irnos y de verdad, de corazón, espero que nunca nos volvamos a ver la cara. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Eso pregúnteselo a su hijo, coronel. Yo no tengo ningún hijo. Mi hijo se murió hace muchos años. ¿Y ustedes por qué están huyendo? ¿O de qué están huyendo? Primero vamos a visitar a este tal coronel Montero. Luego me lleva al hotel. No sé esta dirección, ¿sabe dónde queda? Ese es. ¿Y qué hacemos? Pues lo seguimos. Si el instinto no me falla, voy a atrapar a Montero. Y ahí sí que se les va a acabar la fiesta a los imbéciles del centáculo. Fernández se va a arrepentir de haberse metido en mi camino. Pero quiero que lo sepa, que hay algo que odio más que a los criminales, es a los corruptos y a los ineptos. ¿Y hasta dónde vamos a seguir, Nacho? Paciencia, hermano. Hay que encontrar un buen momento. Prepárate, ¿eh? Ok, vamos. Los carteles de Guadalajara no solo corrompen a nuestro joven, sino a la policía, a la policía. ¡Quietos, quietos, 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 quietos! Arriba las manos, arriba. Dame esa mierda, dame esa mierda. Vale, para abajo. Bájate, vale, vale. ¿Qué piensan hacer? Camina, cár... Cuestrarme. Vale. Camina, camina. Entrégate de una vez, no compliquen las cosas. Cállate, híncate. ¿De rodillas? Órale. Hágale, a ver, rápido. Hínca, híncate. Híncate, híncate. Ahora sí, ¿eh? Me vas a pagar esa duda que me tienes pendiente. Y la muerte de Lieberman. Esa me la vas a pagar con intereses imbécil. Es una estupidez, Montero. Platicemos, ¿ah? Negociemos. Negociemos. Eh, eso es lo que le dijiste a David. No, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque es muy diferente estar de este lado de la pistola, ¿verdad? Chaval, este madre es cabrón. Lo que más quería era que ese infeliz pagara por la muerte de mi hermano Liv. Pero por alguna razón no podía apretar el gatillo. Nunca había matado a nadie. Siempre se encargaban otros de eliminar a mis enemigos. y no es fácil cruzar esa delgada línea. Después de pasarla, nunca vuelves a ser el mismo. ¿Qué, Nacho? ¿Les damos o no les damos, güey? ¿Qué? No. ¡No! Escúchame muy bien. Te vuelves a acercar a mí o a mi gente y vas a rogar, te juro por Dios, que te hubiera matado aquí de un solo aliaso, ¿me escuchaste? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Es fuerte! Y nadie me amenaza. ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 Me encantaría contratarlo. ¿Con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que usted se meta en este negocio y te hace falta uno que otro muertecito como estos.